Lina Boluarte ya retiró con el ministro de Economía del Perú 2.400 millones de dólares. Repartió, escúchese en esto, Juan Carlos Cheskey, juez supremo de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene el caso de Pedro Castillo. Todos sus familiares ganaron 84 millones de soles. Subieron su riqueza ocho veces el valor real. Esto es un escándalo. La usurpadora Dina Boluarte le ha robado al pueblo más de 2.400 millones de dólares y lo ha dividido entre los jueces y fiscales que metieron preso al maestro Pedro Castillo. Así como escuchan, la usurpadora coimeó a la justicia peruana para que secuestre a nuestro presidente. Y ahora la ONU la ha descubierto. Escuchemos esta fuerte filtración. Buenas noches a nivel mundial. Mi nombre es Nadir Fabián Ramírez González, de Empresa Cense, miembro de la ONU. Esta noticia es calentita, calentita para el mundo entero. Quiero que sepa que estas informaciones son oficiales desde ONU, Corte Internacional de Derecho Humano y la OEA. Desde el Perú para el mundo entero. La primera. Dina Boluarte ya retiró con el ministro de Economía del Perú 2.400 millones de dólares. Esto fue repartido entre sus familiares en contratos oficiales, robo, fantasma. Repartió, escúchense esto, Juan Carlos Cheskey, juez supremo de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene el caso de Pedro Castillo. Todos sus familiares ganaron 84 millones de soles. Subieron su riqueza ocho veces el valor real. Y el propio juez, que tiene 36 meses preso, a Pedro Castillo, en manos de la cuñada de José William Zapata, recibió 50 millones de soles. El Poder Judicial, por pedir 32 años de cárcel para Pedro Castillo sin argumento ninguno, se repartió 180 millones de soles. Escuchen, novedad, noticia mundial. 2.400 millones de dólares retiró el propio ministro de Economía del Perú, del Banco de Reserva del Perú, para repartir a la Fiscalía, al Poder Judicial, y a la familia de Dina Boluarte, y calentito el tema, 1.600 millones de soles, repartido en Fuerza Popular. Congresista de Fuerza Popular, se repartieron 1.600 millones de soles del Perú. Centro de Inteligencia de la ONU, con Centro de Investigaciones Mundial de la Unión Europea, tiene los documentos oficiales cuánto dinero Dina Boluarte ya tiene en el extranjero, y cuánto ha repartido a nivel nacional en Perú. Calentito el tema, los generales discuten con Dina Boluarte por darle miseria, a los generales le está dando miseria, la limona que le sobra en el baño, es lo que le está dando los generales peruanos por humillarse ante el pueblo peruano. La pura realidad, Ley 13.27 de la Constitución del Perú, Ley 13, Ley 17 de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de Terrorismo y Genecidio, Dina Boluarte, un policía es un terrorista en el Perú. Un uniforme de eso de la policía del ejército, terrorista del Perú. Acaban de robar 2.400 millones de dólares, y el juez Juan Carlos Chequey recibió 50 millones de soles. Eso no es nada, escúchese neto. El juez que dio 18 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo, 35 millones de soles, se llama juez César San Martín. ¡Uuuh! ¡Qué honestos que son! ¡Muy honestos estos hombres! Por favor, bajen a Cristo del Cielo, a Dios del Cielo, que los pobres giles en Lima defienden a un gobierno que ya tienen multimillonario, unos 500 kilos de oro cada uno, mientras que el 70% de Lima se muere de hambre, se muere de tuberculosis, lleno de rata Lima, tiene peste bovónica por todo lado, antras, bueno, ni imaginarse, tuberculosis y enfermedades que ni se conocían en la historia a nivel científico, médicos de otros países, descubrieron enfermedades de las ratas en Lima, que no existe en ningún país, existe en Perú, porque el Ministerio de Salud se vendió por 70 millones de soles, todo el colegio de médicos, el Ministro de Salud, y esto no es nada. La Secretaría Oficial del MinSA recibió 45 millones de soles para repartirse calentito, calentito el tema, desde Perú, región de Arequipa, para el mundo entero, miembros de la ONU, de la ONU un jefe, de uno en uno, solo tres años, ya van todos presos, el robo ha sido multimillonario. A ver la prensa mermelera, que recibió 1.800 millones de soles, de manos de Dina Boluarte, ¿por qué esconde todo esto? Terrorismo de Estado, con 450 muertos, y más de 6.000 personas desaparecidas en el Perú, y muertes de niños, médicos y profesionales, a nivel mundial, desde el Perú para el mundo entero, miembro de ONU, la ONU, en Perú, de los Estados Unidos, bajo investigación, terrorismo de Estado, certificado, terrorismo de Estado. Como viste hermano, se ha revelado el secreto, de palacio de gobierno, que Dina tanto estaba ocultando, y es que la ONU, ya ha descubierto, a la usurpadora, coimeando a los jueces y fiscales, que metieron preso a Castillo, y encima la desgraciada, usa nuestro dinero, pues hablamos de 2.400 millones de dólares, que no solo fueron usados, como soborno, sino también como garantía, pues Dina incluso se lo compartió a su familia. Comparte este video, para que el Perú conozca el grave delito de esta corrupta. Esto es Despierta Perú, y nos vemos en el siguiente video.